Días de verano, para pedirte el perdón, para borrarte el pasado, el daño que tendré yo. Besas de despedida, sin palabras bonitas, porque te mira a nosotros y no me sale la voz. Si pienso en ti, siento que la vida es injusta, si pienso en ti, en la vida es la vida. Apenas días de verano, lento se nos llevó, un cielo de nubes de atrás, huía el último adiós. Si pienso en ti, siento que esta vida no es justa, si pienso en ti, en la vida es la vida. Esa vida no es justa, si pienso en ti, en la vida es la vida. Desde esos días de verano, con el ritmo de la soledad, nunca vas a saber cómo te siento. Si pienso en ti, en la vida es la vida. En la vida es la vida. ¡Aquí en la tía se verán! ¡Aquí en la tía se verán! ¡Aquí en la tía se verán! ¡Aquí en la tía se verán!